Me voy, me da, pero no, no me llores aún, no, y yo, no estoy aquí, no estoy aquí Y la vida que yo tengo, no la tengo pa' perderla así En nombre de Dios Ellos me buscan, me cuentan que en la calle me buscan Pero antes de encontrarme yo sabía, que ando esperando a que falle, a madrugarlos yo Me quiere matar, me persigue, envidiar el corazón del hombre, dígame si quiere